La luz llegó a mis ojos Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Y entendí Sí, con el Domingo de Ramos iniciamos la Semana Santa Verdaderamente ha sido una celebración muy linda Muy participativa Creo que siempre el tiempo de la Semana Santa Es un tiempo también para reflexionar Y acercarnos en la búsqueda de Dios Yo por ahí le decía a la comunidad Cuando predicaba las misas Que no sea la Semana Santa una obra de teatro Donde yo voy a ver a otro Sino que también yo pueda ser partícipe de la Semana Santa Acompañando a Jesús en este caminar de la cruz También para resucitar Y resucitar tiene que ver con la vida interior de las personas Con lo que hacemos cada día Fortalecernos en la esperanza En el amor a lo que tenemos A lo que somos En la búsqueda de la unidad familiar Del compromiso con el otro De intentar siempre ser parte de la vida del que me necesita Del que está ahí a mi lado Resucitar es eso, ¿no? Es como mirar la vida de otra forma Y me parece que en esto Nosotros necesitamos mucho que Dios Nos ilumine en este camino Siempre vamos a necesitar Que nuestro corazón se reavive Tenga nueva esperanza Entonces la resurrección No tiene que ver con la vida del pecado Sino también con las cosas esenciales Que hacen a la vida de relación que nosotros tenemos Socialmente o familiarmente Y Dios viene a renovar En esta Semana Santa Estas cosas Para que nuestro corazón No se agote Sino que tenga siempre una Una nueva motivación Para seguir adelante Para luchar Para vivir Bueno, y próximamente Entre medio de estos días Ya estaremos pronto a celebrar Lo que es el Jueves y el Viernes Santo Y domingo De resurrección Sí Cada familia tiene su Su programa en su casa Entonces ver los horarios de la participación Los horarios de las celebraciones Que también son horarios fuertes Para compartir en comunidad Así que yo los invito a que Toda la semana En los horarios que puedan Pasar, rezar, hacer vía crucis personal O con otro, familiar Me parece que eso también Nos ayuda a acercarnos A este camino de conversión Que también Dios nos invita a vivir Y la conversión en la vida humana Más allá de la cristiana Es permanente Siempre necesitamos De esa mirada nueva y renovada Para que la vida no se nos agote Sino que encuentre también en Dios Una fortaleza y un camino Para seguir adelante Así que yo los invito A que podamos participar De los actos De las celebraciones De la Semana Santa Que vienen a renovar también No solo nuestra vida interior Sino nuestra vida familiar Personal Comunitaria La comunidad La comunidad La comunidad Gracias por ver el video.